Buenas noches mis queridos Antipeje. Creo que hace mucho tiempo que no les hago un video, pero hoy en específico hay dos temas que me tienen muy indignado, que siento que debemos, debo tocarlos, debo hacer un video respecto a ellos, porque son dos temas que están afectando muchísimo a la población y estamos hablando de la población que menos tiene, la población que está afiliada al IMSS y que no puede pagar hospitales, la población que está sufriendo esta escasez de medicamentos que están afiliados al IMSS, al Issste, que perdieron el seguro popular porque ahora Andrés Manuel nos quitó el seguro popular y resulta que no hay un plan para suplantar al seguro popular. Entonces, aunque lo hubiera, como hay austeridad republicana por parte del gobierno, pues no hay, no está soltando dinero para un plan que pueda reemplazar al seguro popular. Entonces, todas estas personas que dependían de, pues, el seguro popular, dependen del Issste, todos los del Issste, bueno, hay escasez de recursos, hay escasez de medicamento, han corrido muchos doctores, enfermeras, etcétera, pero reciben atención médica, tanto el Issste como en el IMSS. El problema son todas esas personas, millones, que están afiliadas al seguro popular y ahora no tienen quien los atienda. Entonces, déjenme darle algunos datos para que ustedes vayan analizando cómo va la situación. A seis meses de que tomó posesión como presidente de México, López Obrador, enfrenta una fuerte crisis en su gobierno, la falta de medicamentos y el despido masivo de personal en el sector salud. Tanto es así que el mismo sindicato de burócratas amenaza a Andrés Manuel por la crisis en el sector salud. El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado dijo que acordaron utilizar toda la fuerza obrera para exigir que se atinan sus exigencias y se liberen por fin los recursos necesarios, los mínimos, para que el Issste y el IMSS funcionen como lo venían haciendo. Luis Miguel Víctor Ranfla, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, detalló que resulta lamentable ver en los hospitales a pacientes con el suero, que están en cajas de cartón de los medicamentos por la falta de la capacidad e infraestructura. Así es, ni siquiera hay infraestructura para que me entiendan, para llevar los medicamentos, porque ese tipo de infraestructura no la tiene ni el IMSS ni el Issste, para llevar los medicamentos de las farmacéuticas a donde se distribuyen en los centros de salud. Entonces, como habrán visto, no hay medicamentos porque no hay infraestructura para llevarlos. Obviamente no hay dinero para contratar a terceros para que hagan este servicio. Entonces, tenemos equipos médicos descompuestos y se carece de lo mínimo como material de curación para atender a los 13 millones de trabajadores. Esto es del Issste. Esto es reflejo evidente de que estamos en una severa crisis. Victoria Ranfla comentó que en los servicios de urgencias, por ejemplo, se demoran más de 10 horas en la atención porque hay uno o dos médicos, sobre todo en los turnos de la tarde y nocturnos. Además, el malestar generalizado se ha traducido hasta en golpes de los pacientes hacia el personal médico, que se ha visto afectado por el despido de al menos 3 mil trabajadores en el Issste, que se llamaban trabajadores de base. En tanto, Marco Antonio García Ayala, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el SNTSA, explicó que el congelamiento por parte de Hacienda de 794 millones 737 mil 423 pesos colocó en una situación de crisis a 26 institutos, hospitales y centros de altas especialidades y por ello muchos médicos y enfermeras están trabajando bajo protesta porque carecen de insumos suficientes, de estudios clínicos y de laboratorio, de medicamentos para prestar la atención adecuada. El programa del IMSS Prospera, pues se acabó. Ahora será llamado IMSS Bienestar, Prospera se acaba y se quedó sin 14 mil millones de pesos para atender a la población de alta marginación. Esto del IMSS Bienestar o el IMSS Prospera eran unidades ambulantes equipadas que ya dejaron de existir, ya las quitó el gobierno. Ahí estamos hablando también de que médicos y enfermeras van a perder el empleo y el personal dejó de hacer la labor de atender a las mujeres embarazadas, por ejemplo, niños con grados de desnutrición, ancianos con enfermedades crónicas y generativas, etcétera. Estas unidades ambulatorias que eran del IMSS Prospera y ahora cambiaron a IMSS Bienestar, porque ya ven que Andrés Manuel quiere cambiarle el nombre a todo, pues definitivamente dejarán de existir y sus trabajadores serán despedidos. Por su parte, Juela ya le exigió la reinstalación inmediata del personal clave despedido ya y se dejará en efecto la disposición de eliminar a más tardar a finales de mayo el otro 30% de trabajadores que hace guardia y suplencias. Se calcula que en el sector salud se despidieron solamente hasta el mes de mayo 7 mil trabajadores, pero pudieran ser muchos, muchos más. Pero lo peor del asunto es los millones de pesos que se están gastando en el apoyo a los migrantes. Así es. Y este es el otro asunto que me gustaría tocar con ustedes, porque no solamente es lo que se le regaló al presidente de Salvador, que fueron 30 millones de pesos, de dólares, perdón, se le regalaron 30 millones de dólares y todavía el limosnero con garrotes atrevió a decir que México tenía 200 años de estar mal. Bueno, pues cuántos años, cuántos cientos de años tendrá El Salvador de estar mal que este vienen a recibir dinero de los que están más mal. Por su parte, el asunto de esta, digamos, contribución a los países centroamericanos y este gasto tan enorme que se está llevando a cabo. Yo sé que algunos, Chairo sobre todo, dirán que es porque Trump está obligando a Andrés Manuel a hacer este tipo de programas en ayuda. Realmente la mayoría del gasto que se está llevando en migración fue antes de que hubiera el problema comercial con Trump, con los Estados Unidos, y no fue un gasto en detener a los migrantes que la Secretaría de Gobernación no sabía ni cómo habían pasado. Realmente fue un gasto en ayuda a los migrantes y se permitió la entrada de cientos y cientos de caravanas que según el Instituto de Migración se calcula que son más de 100 mil migrantes los que pasaron en estos seis meses. Y la Secretaría de Gobernación no tiene ni idea, Olga Sánchez Cordero, no tiene ni idea de cómo pasaron ni por dónde pasaron. Entonces, obviamente, esta crisis comercial que hubo entre Donald Trump y el presidente López, pues fue causada por el mismísimo López y por su política migratoria. Al dejar pasar a más de 100 mil migrantes como Juan por su casa y aparte se les dio dinero, apoyos en el DF, creo que en Semana Santa se les dio 7 mil pesos, se les dio atención médica, o sea, no hay atención médica para los mexicanos, pero sí hay atención médica para los migrantes. O sea, ¿qué pasó? O sea, yo vuelvo a este tema de no soy una persona racista, no soy xenófobo, pero sí quiero decir que México para los mexicanos. Quiero decir que los recursos que son destinados para la salud de los mexicanos son para los mexicanos. No tienen, no tenemos por qué dárselo a los migrantes. No somos un país de primer mundo para estar regalando dinero. No lo somos. Aunque a los chairos les cueste entenderlo, no tenemos por qué estar ayudando a nadie porque realmente nosotros somos un país que tiene muchos, muchos problemas y son problemas que no se ven resueltos. Esperemos que antes de que Andrés Manuel le esté regalando el dinero que es de los mexicanos a salvadoreños malagradecidos, pues piense en los miles de niños mexicanos que necesitan los comedores comunitarios que hizo favor de quitar el señor. Y ni hablar del sector salud, ¿no? Era obvio que Trump no le gustó que solo en seis meses el gobierno de puertas abiertas de Andrés Manuel permitía la entrada de más de 100 mil migrantes. En el primer cuatrimestre del 2019, el Instituto Nacional de Inmigración gastó casi 600 millones de pesos más 30 millones de dólares, casi un 50 por ciento más de lo aprobado para ese mismo periodo en el presupuesto. Un incremento que según los expertos en migración y presupuesto consultados se encuentra tras el reciente acuerdo de la administración de Trump. Parece ser que también en el Instituto Nacional de Migración con ayuda de la ONU, desayuda porque pues este acuerdo migratorio porviene de la ONU, dice que crece 580 por ciento la migración en México en los últimos, en el último año, más que nada en los seis meses que lleva Andrés Manuel en la presidencia. Ya sea por violencia, persecución, México se está convirtiendo en el país destino de migrantes, niños solos, con sus familias en los últimos cuatro años y el aumento principal ha sido en estos seis meses. Así que era obvio que esta crisis migratoria iba a provocar la furia de Donald Trump y ahora nos estamos enfrentando a un acuerdo del cual no tenemos toda la información porque el gobierno de López Obrador la está ocultando, aunque ya Trump nos dejó ver algunos indicios en los que parece ser que nos hemos comprometido a convertirnos en el muro de Donald Trump. Así es, al final y gracias a López Obrador, los mexicanos estamos pagando el muro. Entonces, pues ya saben que me encantaría saber qué piensan, qué opinan de esta crisis migratoria, de la crisis en el sector salud, de los hospitales que están cerrando, de los médicos y enfermeras que están perdiendo empleos. ¿Qué está sucediendo? Hay una crisis de empleo en México. Se los quiero hacer en otro video para darle bien las cifras de cuántos empleos se han perdido en estos seis meses. Estamos hablando de miles y miles de empleos que se están perdiendo en cuanto a generación de empleo. Y también en otras cosas digo realmente que esta austeridad le está dando en la torre a los mexicanos y sobre todo a los que Andrés Manuel dijo que apoyaría a los que menos tienen. Entonces se los encargo que me pongan ahí en los comentarios qué opinan ustedes al respecto y cuídense mucho y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.